Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y hoy vamos a hablar de diabetes, de prevención y sobre lo que nos ha dejado esta cuarentena. Parece que han aumentado los casos de diabetes, pero la vamos a consultar a Nidia Farhad, de la ONG Nadia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nidia. Muchas gracias. La diabetes es una pandemia dentro de las enfermedades no contagiosas, no transmisibles, se dice. Y esto está declarado por la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2007. O sea que llevamos más o menos 13 años de esta pandemia, que es la diabetes tipo 2, por supuesto, a la que se la considera una pandemia silenciosa. Pero con la pandemia del coronavirus, que es una enfermedad contagiosa, la diabetes ha ido a un aumento por muchas razones. Pero la primera es más que nada por el estilo de vida. Nos hemos encerrado o nos han encerrado y no hemos podido realizar ningún tipo de actividad física. Mucha gente ha estado viviendo en espacios reducidos y también con limitaciones económicas, hecho que ha producido que no puedan tener una buena alimentación o una alimentación saludable, oxigenarse, salir aunque sea a caminar. Y ha agravado a las personas que tienen diabetes también la cuestión de su patología. Estamos ante dos situaciones muy especiales. Se ha incrementado el caso de diabetes tipo 2. Aparte también hay toda una investigación en el curso como que el COVID podría incrementar más casos o estaría asociado con el incremento de casos de aquellas personas que ya tienen una predisposición. Y por el otro lado, las personas con diabetes tipo 2, muchas de ellas se han descuidado a causa del pandemia. ¿Y en qué edades son los más afectados, Nidia? ¿Qué han visto ustedes? Hemos visto muchos niños que antes el niño estaba como vinculado exclusivamente a la diabetes tipo 1. Bueno, ya sabemos que puede haber una resistencia a la insulina y una diabetes tipo 2 en aquellos niños que son gorditos u obesos y también lo hemos visto mucho en gente joven. Además, por supuesto, de la población de más de 50 años, que es lo más común, entre comillas, para el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Y en qué porcentaje, se puede hablar de porcentajes, estimativamente ustedes han notado ese aumento? Nosotros estamos hablando de nuestras estadísticas, que son Río Cuarto y Gran Río Cuarto. Hemos tenido más o menos del 11% de población afectada con diabetes tipo 2. Hemos aumentado un dígito al 12%. Estamos hablando de muchísimas personas. Es más, personas que recién tienen el diagnóstico cuando empezaron a abrirse las posibilidades de ir al médico. Pero que evidentemente han empezado ya con esta diabetes desde hace un tiempo. Han empezado con la diabetes hace un tiempo y no tenían diagnóstico, porque no había posibilidades de ir a consulta. Claro, todo eso agrava, agrava la situación. Todo agrava y aparte se ha normalizado una vida, no normalizado, pero sí como naturalizado algunos indicadores. Bueno, estoy gordo porque no hago actividad física, bueno, la gordura, la hipertensión, el estrés, el sedentarismo, han ido haciendo mechas. Y muchas personas que ya tienen el diagnóstico y otras tantas que aún no lo tienen. Claro. Bueno, para esas que todavía no lo tienen, ¿qué les decimos en el final de la nota, Nidia? Sí o sí, consulte con su médico, pida los estudios correspondientes para verificar si tiene diabetes tipo 2 o no. Nidia, cualquier consulta ustedes pueden responderla a través de las redes, ¿no? Estamos en Facebook, es Nadia Nueva Asociación Diabetes. Por supuesto que nunca vamos a reemplazar al médico, cada persona tiene que tener su médico, pero sí podemos asesorarlos en cuanto, por ejemplo, a la ley de diabetes, a orientarlos en cuanto a los medicamentos y a los insumos, cómo deben conseguirlos, ¿no? Muchísimas gracias, Nidia. Muchísimas gracias por tu claridad. Y si vos querés seguir ganando vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube Ganar Vida. Seguinos en las redes sociales. Gracias.